Cucha Conocer que no fuiste el amor de ella Y que sigue pensando en mi Conocer que te supo fingir Y darte cuenta que no es pa' ti Si te gustó como te besó Quédate que el sueño fui yo Y ya práctica que escriba Tienes la palabra boemilla Vives en tu mundo y no te has dado cuenta Que cierras tus ojos cuando te besas Tal vez un detalle que no habías notado Reconoce que has fallado Que te falta vivir Ahora dime cómo te sientes Ahora dime cómo superas Si te gustó como te besó Quédate que el sueño fui yo Cómo se siente al saber Que en sus besos hay mentiras Y eso, eso yo se lo enseñé Si te gustó como te besó Ella no es pa' ti Y tú, tómate una patillita Pásate la mano por la mosita Y relájate Si te gustó como te besó Relájate Que el sueño fui yo Como también la enseñé A entregar el cuerpo Pero el alma no la da, es mía Si te gustó como te besó Y yo, yo la sigo en los sensores Ahora no promete error Y sabe más que tú y que vos Te amores Entérate, el que la enseñó fui yo Vamos vamo vamo Entérate, el que la enseñó Ok, ok, socio, vamos a hacer un negocio y sabremos quién es quién, o tú, o yo, ah Ay, 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 coge la cola, como dice Ay, 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 ya tú no coronas Si tú, si tú te la llevaras lejos, por ejemplo para Londres En una noche cualquiera, se le escapara mi nombre Ay, 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 coge la cola, eso yo lo sé Ay, 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 ya tú no coronas Ella, ella te explica, te explica y te explica, por eso mismo después te la explica Tú crees que te la sabes toda y ahora, ¿cómo te justificas? Ay, 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 coge la cola, ya tú sabes Ay, 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 ya tú no coronas Yo la traigo bailando, acerrando Coge la cola, con la salsa mayor Ya tú no coronas Coge la cola Ya tú no coronas Escucha, dame un break, tú sacas la mano y los pies Con tanta sequera no has podido ver Yo puedo describir cómo te sientes, sí, ah Una relación silente Ponte los lentes, que todo está caliente No eres tú, soy yo, el que está en su mente Es usted, un top metal ¡Ja, ja, ja! ¡Música! Torre la corona ¿Y qué? Ya tú no coronas Corona, 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 con MB Record ¿Eh? Torre la corona Tú no te sabías que eso Arriba Ya tú no coronas Ay, si no me crees ahogar Chacho Entonces echa la ola Y tú verás Tú verás que esa paloma No, no, no No vuelve a tu paloma Nunca más Y como dicen por ahí Eh, pillando el último y pa' atrás ¡Papá! Torre la corona Ya tú no coronas ¿Ya te lo dije tú? ¡Ja, ja!